¿Cómo ven ellos? Primeramente, hoy día a las 3 de la tarde van a hablar sobre una mesa redonda, ¿cómo ha afectado esto de la pandemia, por ejemplo, en diferentes ámbitos, tanto de inclusión social, de comunicación, de desigualdad, por ejemplo, qué efectos psicológicos han tenido desde un punto de vista psicológico, entre otros? ¿Y este sábado qué es lo que vamos a poder apreciar? El día sábado, el día de mañana, vamos a poder ver temas específicos, como conferencias, es decir, cada sociedad científica va a presentar un tema de acuerdo a su campo de estudio para hablar sobre la situación actual, pero desde su línea de estudio, que no es lo mismo que ahora, ahora todo está direccionado a dos preguntas, ¿cómo ha afectado y cómo vamos a solucionar eso? Pero el día de mañana, cada sociedad va a elegir un tema, ya eligió un tema, y va a exponer eso de acuerdo a su campo de conocimiento. Ovidio, ¿cuál es la finalidad de este webinar? La finalidad es visibilizar, visibilizar el campo académico y científico, porque esta actividad, como ya les mencionaba, es una actividad desarrollada con un arduo trabajo de las sociedades científicas en ciencias sociales, porque sabemos que el campo de las ciencias sociales es importantísimo hoy en día para poder entender y también dar una posible solución a las diferentes problemáticas, y es por ello que las sociedades científicas se han reunido desde hace un mes aproximadamente, planificando, reuniéndose, detallando todas las cosas a nivel logístico, a nivel de temas, para poder hablar y así dar nuestro punto de vista y de alguna u otra manera aportar al conocimiento tanto de nosotros como sociedad científica, como también de la comunidad en general. Ovidio, ¿este es el primer evento nacional que involucra a las sociedades científicas de todas las universidades del sistema público? No, este es, se podría decir que es el primero, pero de la línea de ciencias sociales. Ya fueron hechos diferentes encuentros de sociedades científicas, pero de todas las líneas, de todos los campos de conocimiento. Esta vez es sí el primer encuentro, pero de la línea de ciencias sociales, porque las sociedades científicas se encuentran en todos los departamentos, en todas las universidades públicas de nuestro país. Ovidio, ¿cuánto tiempo de coordinación les ha tomado poder realizar este webinar? Aproximadamente un poco más de un mes. Fue muy interesante, porque al principio no nos conocíamos, no nos conocíamos mucho porque somos de diferentes lugares del país. Inclusive hubieron problemas de conexión, porque todo ahora es por vía online. Así que, pero después de eso, claro, ya fueron reuniones más amenas, porque ya nos conocíamos de una sociedad que decía yo voy a hacer esto, de otra sociedad que decía yo voy a hacer esto. Y así cada sociedad tiene algo que es mucho mejor que otras. Por ejemplo, diseño tiene más conocimiento en hacer cuestiones de diseño, publicidad, marketing. Psicología tiene su campo. En el caso de Humanidades tenemos a representantes de lenguas o también de turismo. Tienen en su campo de comunicación. También tenemos a varias representantes. Y así cada uno ha aportado, Mosquitán y Todavía, para poder hacer esto posible. Porque sí, esto fue un arduo trabajo. Esperamos que les sea de mucho agrado a todas y todos ustedes. Claro que sí, Ovidio. Además es un tema, como tú lo mencionabas, interdisciplinar, que tenemos distintas facultades y carreras que van a formar parte de este evento. Pedimos que hagas la invitación una vez más, por favor, a todo el público que te está mirando. Bueno, hacerle la invitación a todas y todos los que nos están mirando. Que por favor se conecten dentro de una hora aproximadamente ya va a salir la transmisión en las páginas que ya les mencionaba de cada una de las sociedades científicas para poder de alguna u otra manera aportar y así visibilizar el conocimiento académico y también el conocimiento de investigación científica que cada sociedad científica desde su campo de conocimiento va a aportar hoy día y el día de mañana. Hoy día es a las 3 de la tarde y mañana también es a las 3 de la tarde. Las y los esperamos para que aporten también. Van a ser interesantes sus aportes. Se va a poder inscribir en el chat y van a poder interactuar con los panelistas también. Ovidio, ¿van a otorgar algún tipo de certificación por la participación a este webinar? Sí, sí. Certificado sí va a haber para los panelistas. Se hizo una gran gestión por parte de estos certificados, pero solo va a haber certificado para los panelistas. Aunque lo más importante, claro, sabemos que es el conocimiento así. Claro que sí. Y participar de este evento, que como ya lo mencionábamos, es multidisciplinar. Muchas gracias, Ovidio, y estaremos pendientes a este evento que ya se desarrolla dentro de poco. Hasta luego. Y bueno, los esperamos a las 3 de la tarde de hoy día y también mañana. Un gusto. Muchas gracias, Ovidio. Bueno, estábamos hablando con Ovidio Villán. Él es miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y con esta información es momento de ir a una pausa publicitaria. No se vaya, porque tenemos más información. No se vaya, porque tenemos más información.